¡SOMOS FAMILES SÍ! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Uno! ¡Los! ¡SOMOS FAMILES SÍ! Bueno, me siento orgulloso de este triunfo, nosotros el equipo son familia, hoy en este día sea glorioso como dicen, pero me encuentro bien compartiendo con nuestro hermano de nuestro equipo, lo que es el equipo, los profesionales, el team de Nahé los sábados, que es un buen equipo, nos enfrentamos a ellos, fueron sin refuerzo, pero nosotros también fuimos sin refuerzo, aunque el team los sábados se reforzaron, pero Dios es grande y como quiera, nosotros estamos aquí, haciendo deporte y acompañando, que es la liga, que es una cosa importante, ayudar en la liga. ¿Qué ha parecido usted la liga? No, la liga está excelentemente bien, por ahora, por ahora está bien, no sé quién otro la encuentre mal, pero eso es así, bienvenido a la gente de Guaraneros Unidos, también en la página de Cristian, ahora te veo en live, te veo en live, te veo en live, te veo en live de Cristian. Sí, papá, vamos a entregar el premio, papá, ¿cómo se siente usted con nuestro triunfo, el torneo de Triangular, muy lindo en familia? Muy contento y muy complacido, está ahí, está listo y más que contento, ya, que ya, como le digo, mire, más que ya que nos mantenían el equipo mucho los muchachos de, por ahí, no sé quién es, pero ofendido mucho que nos iban a sacatear, pero gracias a Dios que estamos aquí compitiendo y gracias a Dios que hoy en día la pelota hay que jugarla para poder ganar y no hablar con la boca, y no venir a competir como lo hemos hecho. Estoy muy contento, gracias a Dios y ya te sabe, para adelante y que usted siga haciendo deporte como lo está haciendo y agradecido a ustedes y muchas gracias a Guaraneros Unidos que siempre está con nosotros y a Cristian Conce, ya te sabe, agradecido de Dios, ya te sabes. Gracias, compadre, vamos a entregar el premio ahora en nombre de Segadín, la clínica de aquí de la Guaraneros. Ya te sabe, gracias. Ramón Darío Antonio, el play del tanque, nos encontramos con los ejecutivos de la clínica Segadín, ahí frente a la bomba, el doctor Wilber y la doctora Yalegni. Doctor, ¿cómo se siente? Buenas noches, bienvenido a este campo deportivo. Primeramente, buenas noches, yo soy el doctor Wilber Polán, director médico del Centro Galeno Diagnóstico de las Guaranas, la clínica Segadín, frente a las Guaranas. Estamos aquí en la noche de hoy, primeramente felicidades para los muchachones, merecido el triunfo, para hacer la entrega formal de unos trofeos que nosotros vamos gentilmente a donarle a los muchachones por haber ganado el torneo. También quiero aprovechar el espacio para invitar a toda la población el sábado 18 a un megaoperativo médico, el cual tendrá lugar en la clínica a partir de las 9 de la mañana. Se tendrán todas las especialidades, habrán papá Nicolau gratis y medicamentos gratis, consultas gratis, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Están todos invitados. Doctora, ¿cómo se siente? Bienvenida a este play. Bien, bien, muchas gracias. En primer lugar, mi nombre es Yelani Jiménez, soy gerente médico de la clínica Segadín, y estamos aquí apoyando al deporte. Muchas gracias. Vámonos con el equipo subcampeón. 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 Y que hay los votos. Los profesionales, softball club. Presidente, tiraste un tremendo juego para ganar a su familia. Nos sentimos bien, gracias a Dios. Tiramos para ganar para el equipo. Esa era la mentalidad que venía. Que no importara con quién nos enfrentáramos, era que íbamos a ganar. Eso es lo primero. Pero, dale gracias a Dios. Esa es este Willy, para adelante. Amén. Con el equipo campeón. ¡Aplausos para el equipo campeón! Triangular de Soboros de las Cuadras, equipo campeón. Donado por Segadín. Exacto.